Haga frío o haga calor Un día más, una vez más, una vez más No lo tenes aquí, en el supermario de la fe ¿Ves? Estamos operando aquí, aquí estamos En el supermario de la fe Estos sonidos En el supermario de la fe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!